El Evangelio de la Iglesia Quienes nos siguen a través del canal TeleSantiago, de las redes sociales y de distintas emisoras El Evangelio lo tomamos de San Mateo, en el capítulo 28, versículos del 16 al 20 Después que Jesús resucitó, fueron los once discípulos a Galilea, al monte que Él les había indicado Al verlo se postraron ante Él, pero algunos dudaron Entonces se acercó Jesús y les dijo Dios me ha dado pleno poder en el cielo y en la tierra Con tanto, vayan y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos Bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo Y enseñándoles a guardar todo lo que yo les he mandado Yo estoy siempre con ustedes hasta el fin de los tiempos Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Celebramos el misterio de la ascensión del Señor Es decir, una vez que Cristo ha estado presente en la tierra Ha predicado, ha curado, ha sanado, ha perdonado Luego de haber padecido la muerte, y haber resucitado, retorna al Padre Pero este retorno no es dejarnos a nosotros a la deriva Sino continuar su acción salvífica a través de su obra, la Iglesia Este es el mandato misionero que el Señor da a los discípulos Después de su resurrección y antes de subir al Padre Indica que Dios le ha dado a él todo el poder en el cielo y en la tierra Y con ese poder que él tiene, los envía a ellos Envía a los discípulos para una misión Vayan y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos Si el pueblo judío pensaba que la salvación era exclusiva para ellos Ahora el Señor les indica que el anuncio del reino, el evangelio de la salvación Es para toda la humanidad Y eso se ha realizado en la historia Hoy la Iglesia de Cristo está presente en los cinco continentes Allí donde se celebra la Eucaristía Allí donde se bautiza en el nombre de Jesús Donde hay obispos, sacerdotes, diáconos Donde hay agente de pastoral Allí está anclada la Iglesia de Cristo La única Iglesia que él fundó Cuando dijo a Pedro, tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi Iglesia Y ratifica este mandato Después de su resurrección y antes de su ascensión Por tanto, le dice el Señor Vayan y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos ¿De qué manera? Bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo De esa manera se hace un nuevo discípulo de Jesús Y luego les da otra recomendación Que les enseñe a esos discípulos a guardar todo lo que él les ha mandado A través de la formación Que hoy la tenemos como la homilía, la catequesis, la predicación Y con una promesa Que él estará con nosotros todos los días Hasta el fin de los tiempos Al final de los tiempos, el final del mundo no ha llegado Por lo tanto, creemos Y experimentamos Esa presencia del Señor Que continuamente Sostiene y protege A su esposa la Iglesia Es que la ascensión del Señor Sea la oportunidad para nosotros Asumir la responsabilidad De ser discípulos del Señor Enviados A dar razón de nuestra fe A anunciar el Evangelio de la salvación a nuestros hermanos Todos el Señor nos ayude y acompañe en esta tarea La Santísima Virgen María Mujer misionera Interceda por todos Un feliz domingo Para todos Amén 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 Gracias por ver el video.